hay mucha paja ahí está perfecto y con esto nos vemos en el siguiente episodio hace tanto que sueño su boca que la vida se me ha vuelto loca cada noche imagino sus besos pero despierto y la vuelvo a perder ya lo tengo oye un gusto chicos muchísimas gracias por venir muchísimas gracias porque es esa típica cosa que es de pesado de mierda pero eso se va a tiktok bueno bueno es que eso te juro que es es mágico nos vemos en el siguiente episodio con más gracias Rupo por haber venido nos vamos viendo en todos lados tenéis sus redes sociales abajo en el podcast todos los clips que subamos de eso también lo tenéis ala ya está ir a hacer cosas si habéis estado 3 horas aquí chao chao placer gracias por venir adiós bye hola chau Gracias.